El diputado por la provincia de Atomayor, Sauri Mota, entregó al hospital de esa provincia medicamentos para la prevención del colesterol y la presión al tellar para ser usados en pacientes de escasos recursos económicos. Hicimos esa entrega ahora, la semana que viene la seguimos potencializando porque nos llegó un fulgón de aproximadamente 100.000 fracos. Entonces vamos a cubrir Sabana, El Valle, Atomayor, la SUNA, los campos, las políticas de los campos también. Es decir que vamos a irradiar ampliamente lo que es la provincia. Todo el mundo sabe o debe saber que la mayor causa de mortalidad en pacientes adultos son las enfermedades cardiovasculares, presión alta, infarto, accidentes cerebrovasculares. En las personas adultas, y este tipo de medicamentos, medicamentos para combatir la presión alta, que son medicamentos de última generación, lo que la ha traído, de muy buena calidad. Estas entregas continuarán en otras localidades para beneficio de la masa pobre, según expresó el legislador. Gracias.